Sin más preámbulos, señoras y señores, vamos a través de El Pájaro Madrugador, el satélite que se ha estrenado en 1965 por don Emilio Azcárraga Milmo, con don Gerardo Velásquez de León, vía satélite desde el Georgia Dome. Licenciado, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, doctor, qué gusto saludarle con todas sus estupideces que no hace más que decir. ¿Qué pasó con Alcalá, que ya firmó con Fox? No, 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 es cierto, ¿cómo crees? Va de visor por parte de la comisión de arbitraje al partido. Ah, lo que pasa es que tus chismes de vecindad que pones en los chats, deberías de medir un poquito más las consecuencias, porque yo ya lo informé aquí y creo que hay una molestia muy grande por parte de Decio de María, de Enrique Bonilla, que vaya de analista, ya he hablado con ellos ahora. Entonces, mírate tus palabras, mi querido Chaparro, porque no eres más que un verdadero idiota. Adelante, licenciado. Oye, qué elegante, andas, ¿eh? Muy elegante, ad hoc. Mira, qué bien. Parece que andas en lugar de Atlanta, andas en Yucatán, ¿no? Abajo debes de traerme hermudas, como veas. Pero qué contento, estás muy contento. Estás muy contento. A ver, yo ya por motivos personales no estuve. La gente me ha preguntado desde ayer, ¿qué pasó entre tú y Miguel Herrera? ¿En qué terminó toda la polémica iniciada? Ya te estoy enseñando mi look para que seguramente lo copiarás, aunque a ti no te queda porque con la barriga que tienes no luce. Las camisas españolas, los blue jeans españoles y las zapatillas españolas siempre le van bien con un español. Esos zapatos los usaba Don Ramón. Los usaba Don Cabrón, se llamaba, ¿no? A ver, platícanos. Oye, ¿qué pasó con Miguel Herrera? ¿Qué te importa? O sea, eso fue una plática privada. No, no, no. Una plática de gritos, pero privada. No, no, no. A ver, no es eso. Yo a lo que me refiero es el tema de esta crítica que lo has hecho y muy válida sobre Miguel Herrera, sobre este proceso. Ya tuviste contacto en tu llegada de ayer con Miguel Herrera. Porque, a ver, si algo tiene Miguel y contigo son dos personas que aclaran las cosas. Y me tocó vivirlo en Boston, en donde se tomaron un café, les pusieron huevos sobre la mesa, eran huevos fritos y platicaron amenamente. ¿Se ha vuelto a repetir esa historia ahora en Atlanta, como hace año y medio en Boston, o no? Mira, yo estaba ayer en la conferencia de prensa, hacía mucho calor. Me salí y estaba haciendo una serie de anotaciones en un libro. Estaba esperando a hacer mi texto para el periódico. Esperando también a mis compañeros de Tres Deportes para el enlace de la noche. Y en eso salió Miguel y Héctor González Iñárrit. Y me empezó a decir, ah, qué bueno, aquí estás. Y empezó a reclamarme lo mismo que me reclamó ya el viernes telefónicamente. Esa es la realidad. Héctor, con un videíto que trae de TV Azteca, donde demuestra, según él, que sí fue penal sobre la vida de Peralta. O sea, trae esa manía de estar defendiendo lo indefendible. Yo hablé con ellos dos. Creo que no es, pero para nada, personajes que no se pueda charlar y decir de frente las cosas. Se las dije de frente, como lo dije en el periódico el viernes, como lo dije el sábado, como lo he dicho en la televisión también el domingo y el lunes. Entonces, no creo que sea ningún delito criticar a la selección nacional. No soy apátrida, ni la patria está de por medio, ni vamos a enrolarnos en una bandera para tirarnos como un niño héroe. Esto es fútbol y han jugado mal al fútbol. Y hoy si no pueden venir al fútbol van a quedar eliminados. Aunque parezca una obviedad lo que estoy diciendo, pero es la realidad del fútbol mexicano, Luis. Sí tuvimos una charla fuerte, sí la tuvimos, pero está todo arreglado, no pasa absolutamente nada. He estado arreglado, ¿sabes con quién también ya hicimos las pases? Con Alberto García Aspe, por ejemplo. Ah, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Ya me explico, bien, es bueno. A ver, antes de que pases, ya parece Disneylandia esa cobertura. Oye, Disneylandia no está en Orlando. Oye, y hoy todos van a salir ya con la playera verde, ¿no? O sea, de paso, ya. No, para nada, no se hace estúpido. Ya limamos las presas, ya pedimos disculpas. Yo no sé cómo tú. A ver, si hoy le roban el partido a Panamá. Ponte la verde. Y si México no juega bien, lo voy a decir. Claro. No seas animal. Gerardo, a mí me llama mucho la atención y me da pie a una foto que hoy publica récord, porque pareciera que como envolvió el Chepo de la Torre a Héctor González y a Ritu, que yo insisto, es una mente brillante del fútbol mexicano, por lo que tú me dices con el video que ahora trae, la foto que publica récord, en donde le están reclamando a alguien. O sea, lo más increíble de todo es que Héctor se sume a esos reclamos, como ha pasado en muchas ocasiones. Me llama mucho la atención esta situación. No vi la foto. No sé a qué foto te refieres. La verdad es que no he visto el periódico el día de hoy. No sé si la podamos, ¿dónde la cerramos? Acá, mira, hay una persona de espalda, lo de los bordes del pasto. Pero a ver, ahí está. Tienes razón, eso la tomó César Vicuña, el famoso trapo, cuando estaban haciendo el reconocimiento de campo. Y sí, la cancha, yo la acabo de publicar, está en pésimas condiciones. Ahí estaban como haciendo referencia a eso, de una manera de molestia, porque sí, la cancha del Yolio Dove es una verdadera basura, Luis. Esa es la realidad. Entonces, se les dijo. Yo estaba ahí con ellos cuando le dijeron, es que no hemos dicho nada de eso. Entonces, César le enseñó la foto. A ver, Héctor, aquí está la foto. ¿Cómo es posible que no digas esto? O sea, ya están en esa paranoia contra los medios. Eso sí es la realidad. Ahora, te digo que aquí estábamos hace rato que me interrumpió la idiota de Zúñiga. No, que te están preguntando si te vas a poner la verde, te vas a pintar acá, te vas a pintar en la mejilla verde, blanco y rojo. Real de children junto con Alberto. O toda la cara te la vas a pintar también. Me voy a pintar aquí, mira. Aquí, aquí me estoy pintando, güey. ¿Ya viste? Oye, pero no, no. Felicidades, de verdad, ¿eh? Aquí también me estoy pintando. Felicidades. ¿Martinoli no se ha reconciliado con el pioco? Sí, ya estoy pintándome, porque ustedes son una bola de manipuladores. A ver, yo no soy como ustedes. Y se lo digo honestamente, a los tres, a los tres, ¿eh? Porque Magallán incluido y muchos más que están en otros medios, tiran la piedra y esconden la mano. Así son. Yo he tirado la piedra y encaro a los personajes. Y aquí estoy encarándolos. Ya hay testigos, ¿eh? Presenciales, que vieron perfectamente todo. Con Alberto y con Miguel y con Héctor. O sea, que no sean idiotas. Dile algo, Magallán, por favor. Ya, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Se vienen aquí y le dicen todo lo que me están diciendo, se lo dicen a él. Se bastó una plática con García para volverte igual que él. Igual de ofensivo, igual de mamón. Mi querido Magallán, ¿por qué no agarras un avión en lugar de Minelli, que está aquí? Porque de los, estás hablando de los periodistas domesticados, pues la afición tiene uno, ¿eh? ¿Quién? Minelli, que no pregunta nada y Eliodoro, que tampoco pregunta nada. No tires la piedra y es cuando nos da mano porque no eres capaz de decir que a Minelli es su cara. Se los dije ayer. A Minelli la has dicho domesticada, es una falta de respeto, es una dama. Lo dije, lo mismo, son voceros. Tampoco empiezas con eso, que en el periodismo no hay género, discúlpame. Discúlpame, pero no, es periodista y ya se acabó. No, 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 es periodista y se acabó. Y se acabó. A ver. Se acabó. No, no hay género. Donde trabaja Ricardo, donde trabaja Ricardo, publicaba una entrevista con Marco Fabián después del Partido Verde, sin preguntar en el Partido Verde sí o no. ¿Y quién hizo la entrevista? Por eso te estoy diciendo, ¿la publicaron sí o no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, ah, bueno, eh. Porque si se trata de estar acusando y estar lanzando pedradas, aquí estoy, eh. Vamos, sigan echando. Cuando viene el escándalo, nada más, contextualizo. Cuando viene el escándalo de Marco Fabián y su tuita a favor de Verde, entrevistan ustedes, si mal no recuerdo, a través de Minelli a Marco Fabián. Ah, cierto, cierto. Y no hubo preguntas, es lo que dice Gerardo. A ver, pero yo... No hubo preguntas a Marco sobre el Partido Verde. Lo que yo no entiendo, Gerardo, es, este, si se critica y todo, ¿hay que ir a pedir disculpas? O sea, ¿es lo que nos da a entender? Que tiramos la piedra y escondamos. O sea, entonces, a la próxima, ahora que venga el car, tenemos que ir a pedir disculpas. Ábrelos, ábrelos. ¿Disculpas? ¿Hay que ir a pedir? Yo le dije lo mismo que el viernes en la cara a Miguel Yaécto. Eso es pedir disculpas, no seas baboso. Pero si ya lo habían leído, o sea, Como bautizó a Albert a algunos. ¿Cuál es la necesidad de ir a decírselo en la cara? No, no, no. No, lo leí. Yo creo, Gerardo, que te equivocas. Te equivocas. Yo creo que no. Lo que veo de tu parte es un exceso de protagonismo, porque si no te interesara esto, entonces no lo cuentas, tu reunión con Miguel Herrera. ¿No? Me preguntó Miguel, me preguntó Fis Castillo. Yo le quiero esconder la mano. Ese es un exceso de protagonismo de tu parte, porque todos nos hemos reunido en secreto para arreglar cosas y no lo andamos contando. A mí, Hugo Sánchez, por ejemplo, me sentó con Rafa Ocampo, nos apretó por los tanates, nos dijo que si estábamos con él o no. Además, hicimos pública esa reunión. Literal, nos agarró de los tanates y de ahí cambiaron su línea. ¿Con Hugo Sánchez? No, no, yo nada más le digo. Luis Castillo me preguntó, yo no quería contar nada. A ver, yo nada más lo que creo. A ver, Gerardo. Estás como cotorrito, así hablando, como cotorrito, Luis, como cotorrito, igual, con pinche, tu asesor de imagen que no hace más que llenarte de veneno que se va con Carlos Zúñiga. A ver, solo un par de periodistas. a ver, déjame decirle a suerte. Si alguien te va a defender en esta mesa soy yo, porque a ver, si eres de los periodistas críticos en el medio futbolístico, eso lo tenemos que aceptar, eso es tu ADN. Lo que sí te ha marcado la diferencia de otros periodistas es que tú sí vas y das la cara, eso nos queda muy claro. Es lo que estoy diciendo. Eso nos queda muy claro. Es lo que estoy diciendo y me están matando por eso. Los señores porque te tienen seguramente en Villa y quieren tu puesto. No, pero el señor que no me paga la empresa me pagaba bien que salió a decir a ver la selección nacional. Gerardo, tú ayer dijiste que te habías, que habías tenido una platina con Miguel y que al final se habían abrazado y la paz, paz, hermano, paz, y ya. Sí me consta, pero es que a ver, a ver, a ver, tú, hay un más periodismo que dice que entre gitanos no nos debemos la banda. Perro no come perro. El señor está atacando a la gente que aparte de que somos compañeros somos igual de lacras todos estamos en esta mesa. Zúñiga, el señor que está allá por si no sabes que ahora resulta que dentro de las lacras también hay ni vales. A ver, por favor, somos igual de puercos marranos asquerosos todos. Por si no sabes, Zúñiga se ha encargado en el programa que compartes con el señor Carlos Albert de grillarte. O sea, te va a dar la noticia que ya no va a ser lunes, que él toma tu lugar allá, ya te grilló. Y acá entre los deportes todas las mañanas se mete a la oficina de Rubén a grillarte. Aclarando, porque hablan como cotorritos, aclarando y sin ningún problema, mi querido Zúñiga, que me hable el director general del canal, que fue el que me contrató a mí como titular del programa y me lo avise, no tú, como mensajero del diablo. Yo no te estoy diciendo nada. A mí lo único que me sorprendió fue que a la gente le sorprendió hay cientos y cientos de tweets sorprendidos con lo que ayer declaraste que te habías ido a abrazar con Miguel Herrera. ¿Y qué tiene? Como me puede ir a abrazar con Luela Reguil o con David Calo o contigo, Juan Carlos o con Ricardo Bagallero Ya nada más falta que se eliminen las perezas entre Cristian Sartinoli y Miguel Herrera. No pasa nada, no pasa nada. A ver, nada más, ya dejando un poco el tema, veíamos que publicabas una foto para el estacionamiento reservado de Zunil Gulati. Está ya, porque yo recuerdo cuando vino el anuncio donde Sio de María dijo que acompañaría a don Justino Compeán como para ir metiéndose de nuevo. No hay, no hay, no hay. Si están en Atlanta don Justino y don Decio. para Luis Hernández, que no sé si sea el exjugador o sea algún ejecutivo que se llave igual, ¿no? Pero no hay para Justino Compeán, no hay para Decio de María. Bien, ya volvemos en un momento más con Gerardo hasta... Quiere estacionar al otro lado, no creo. A ver, y la otra es si están en Atlanta don Justino y Decio. Yo no los he visto, ¿eh? No los he visto, mi querido Luis, no los he visto, pero ahorita voy a... Falta todavía un montón para el partido. Aquí son las 4 de la tarde con 20 minutos y vamos a esperar hasta las... ¿Qué haces el partido de México? A las 9, ¿no? A las 9 de la noche. O sea, aquí se van a caer de borrachos todos porque están empezando a beber en esta doble cartelera que seguramente y hay mucha policía, sí te quiero decir que va a ser de extrema vigilancia. Ayer estuvimos en el partido de los Dodgers visitando a los Atlanta Braves, vieron el loteer en la noche y había unos mexicanos borrachísimos que tuvieron que ser sacados del estadio, reportados por los mismos aficionados estadounidenses. Ave María Purísima, el alcohol, maldito alcohol. Nos llevaron entre las patas porque pensaron que estábamos con ellos, pero nosotros no estábamos borrachos ni estábamos gritando de nada. Se borrachan peor que tú, mi querido Luis. Ah, no, entonces ya es hablar mucho. ¿Qué ha pasado entre tú y Juan Carlos Zúñiga? Los noto distanciados. Aquí, por ejemplo, esta señorita está vendiendo margaritas. A ver, no desvíes el tema. Allá están vendiendo, este va a emborracharse seguro al rato. ¿Quién es? ¿Notas emborrachar? Ya, claro, poquito. Saluda Luis Castillo, dile Luis. Ya te vi anoche, entonces en medio, mamoncito. Estaba muy erótico, de la silla. Sí, estaba medio enojado. ¿No estaba esta noche ahí, verdad? No, yo no voy a estar en la noche. No, ayer, antier. Ah, no, pues no me pagan. Gracias. Y acá también está, mira, más chupe, ¿no? Y más chupe, y más chupe. Hay un Jack Daniels, un Crowell, un qué sabe qué, que yo no lo conozco de Whisky, pero ahí va Cachá, ahí José Cuero. O sea, de que puedas chupar. Acabo de descubrir otro nuevo competidor de las notas de color para Hugo Marcelo y en el que vea. Va a ser. Hagamos una nueva encuesta. ¿Quién es el mejor color? O sea, ya se le reventó el ombligo, ya se le salió el ombligo a Veas, creo. Oye, a ver, Magallante, te acabo de descubrir otra faceta de tu amplia gama de hacer periodismo. Adelante, Magallante. ¿Podemos hacer una encuesta de quién es el mejor color? ¿Hugo Marcelo, Enrique Veas o tú? Sí, con todo gusto, pero a mí el mío bautícelo, el mío se llama Marisoleando. ¿Qué te bautizamos? Perdón. Oye, el color, el color que se llama Marisoleando. ¿qué dónde dejaste a Rafa Ocampo? Nos pregunta la gente. Está, está lamiéndole las botas a alguien, seguramente. Bueno, y ya para terminar, digo, podemos seguir aquí toda la tarde. ¿Qué te distanció de Juan Carlos Zúñiga? O sea, si algo en la historia entre ustedes dos, periodística, jamás había dado un enfrentamiento. Zúñiga, Velázquez de León, normalmente coinciden en los términos y en los temas periodísticos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta mi chofer usa ese imbécil. Ah, por cierto, ayer no vino, ¿eh? Pues llámale, te vas a pagar. ¿Qué pasó entre ustedes? ¿Qué pasó entre ustedes? La gente para el de Estados Unidos, Jamaica, yo voy al Salón de la Fama de la NCAA porque me vale dos pérdios en la primera semifinal. No, no es cierto. Nos vemos al rato. Buenas tardes, ya más al rato Gerardo Velázquez de León se incorporará Abraham Guerrero, Leo Villalpando. ¿Quién más anda allá? No, ellos ya no. ¿Ya no? No, ya no.